Nos la luz del mundo, luz del mundo somos Por la honra y la gloria del Señor Gloria al Señor Gracias a Dios que me da la vida Gracias a Dios que me da la vida Su mano fuerte siempre me sostiene Y su gran amor siempre me da la vida Contigo estoy tan feliz Gracias a Dios que me da la vida Me ha dado amor, me ha dado paz Contigo eres tú Tan feliz Amor Es tu presencia, oh Cristo amor Gracias a Dios que me da la vida Me ha dado vida Me ha dado paz Contigo estoy Amor 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 Señor, a ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. A ti te doy mis fuerzas para el servicio del Señor. Amén. Para honra y la gloria del Señor.